de lo que tu cuerpo necesita. La aportación de pescados y mariscos en nuestra dieta diaria no solo nos ayuda a prevenir posibles enfermedades, sino también disminuye la inflamación de las articulaciones y la fatiga, síntomas comunes en la artritis. Recuerda, por su alto contenido de hierro, nos ayuda a combatir la anemia. Aliméntate correctamente y conecta con tu salud. Legado UJAD. Estudio en la duda, acción en la fe. No dejes que el semáforo vuelva rojo. Actuemos con plena responsabilidad para evitar más contagios. Continúa con el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas y conserva la sana distancia. Recuerda, el cuidado es personal, pero nos beneficia a todos. Legado UJAD. Estudio en la duda, acción en la fe. Clasificación A. Apto para todo público. Ocupa Tabasco cuarto lugar en obesidad a nivel nacional. Experto recomienda mantener hábitos saludables ante los altos índices de esta patología en la población. Tabasqueños inician compras de las tradicionales velas de cebo para el Día de Muertos. En vísperas de esta celebración, comerciantes aseguran que es alta la demanda de este producto. Las becas de Apadrina a un estudiante son aportaciones de funcionarios y trabajadores de la UJAD en beneficio de alumnos de escasos recursos, destaca el rector Guillermo Narváez Osorio. Se espera que el presupuesto para el próximo año incremente un poco más de 100 millones de pesos, anuncia el rector de la UJAD. Para este año fue de 2.500 millones, señaló. Este martes sesionó el Consejo Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, Asociación Civil. Presentaron el informe de actividades 2022 y el informe financiero. Se vinculan la UJAD y el Ayuntamiento de Centro para instaurar el Diplomado en Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia. En tiempos complejos es indispensable contar con sindicatos fuertes que garanticen la buena marcha institucional, precisó el rector Narváez Osorio. Llaman a los agremiados a legitimar contrato colectivo del Sindicato de Profesores e Investigadores. Le invitamos a escuchar la opinión docente con la profesora e investigadora Claudia Magaña. En Ciencia y Tecnología conoceremos al calamar fresa, criatura del océano que vive en zonas muy profundas y está destinada a vigilar su entorno. En la sección de Cultura y de Nuestro Patrimonio Universitario le presentamos la obra Miradas que se Parten como Espejo, autoría de Pedro Luis Hernández Gil. Y en los deportes, en el marco de los festejos del 64 aniversario de la UJAT, el Centro de Fomento al Deporte invita a participar en el segundo paseo recreativo ciclista UJAT 2022. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a UJAT Noticias, todo lo que debes saber, donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Mi nombre es Gabriela Pérez y ¿qué le parece si comenzamos con la información correspondiente al día de hoy? Los ríos se mantienen en semáforo preventivo. Entérese cuáles son. Para hoy, martes 25 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional informa que Tabasco tendrá un ambiente parcialmente nublado. Clima despejado, con poca probabilidad de lluvia, con una humedad del 93% y una velocidad de viento de 24 kilómetros por hora, la sensación térmica será de 25 grados centígrados. Por la tarde, la temperatura en Tabasco será de 35 grados centígrados. La entrada de humedad en la región, más la interacción con canales de baja presión en el sureste mexicano, generarán este martes, nublado con potencial de chubascos y el viento tendrá una velocidad de 7 kilómetros por hora. Hoy por la noche en Tabasco, se espera también una temperatura de 27 grados centígrados y un viento que sople con una velocidad de 10 kilómetros por hora. En general, hay condiciones estables en este inicio de semana. No se están pronosticando lluvias. En cuanto al nivel de los ríos Grijalva, Usumacinta y de la Sierra, estos se mantienen en alerta por desbordamientos, aunque los tres ya muestran una tendencia a recuperar sus capacidades de regulación. En cuanto a los ríos Puscatán y San Pedro, se encuentran hoy en semáforo preventivo. Esto quiere decir, cercanos a sus niveles de agua máximos ordinarios. Por protección, debemos fomentar la cultura preventiva. Y para ello te informamos que aunque esta semana dejó de llover, continuamos oficialmente en la temporada de lluvias, por lo que te exhortamos a tomar precauciones a no tirar basura en las calles. Con esto evitamos que se tapen los registros y coladeras. Y si vives cerca de un río y tienes una emergencia, comunícate al Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, 358-1360. Emergencias, 911. Tu participación es tu protección. UJAT Noticias. Experto recomienda tener hábitos saludables ante altos índices de obesidad en Tabasco. Poco más del 36% de la población en México sufre obesidad y Tabasco no es la excepción. De hecho, nuestra entidad ocupa el cuarto lugar en esta patología en el país, según datos de la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición más reciente. ¿Pero de verdad es tan grave? Bueno, empecemos definiendo a esta enfermedad como la acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. ¿Y cuáles son las consecuencias? Escuchemos a un experto. Y los problemas de salud se presentan cuando hay sobrepeso y obesidad, y ya es una emergencia sanitaria y una emergencia económica también, porque la obesidad abarca todas las edades hoy en día, desde el nacimiento hasta las edades avanzadas, donde principalmente afecta el sistema músculo-esquelético por el excedente de peso. Y en este punto, el proceso no se detiene, pues aparecen problemas como el aumento del diámetro del cuello, lo que a la larga produce enfermedades cardíacas. También puede causar diabetes y finalmente la muerte, esto si la persona no busca tratamiento. Sin embargo, actualmente existen muchas opciones, sin importar si se padece obesidad grado 1, 2, 3 o super obesidad. ¿Y qué hacer? Pues primero, llegar a hacer un diagnóstico, concientizar a las personas, a las familias, de comer calorías naturales, no artificiales. Recordemos que una persona debe comer al día 1,200 a 1,400 calorías, en teoría. La tendencia es apostarle a la prevención, para así poder remitir patologías como la hipertensión, la hipertrigliceridemia y la diabetes, etc. Pero de no haber otra opción, y dependiendo de cada paciente, en ocasiones la intervención deberá ser quirúrgica y de tipo bariátrica. La recomendación del experto es alimentarse mejor y ejercitarse constantemente, y de ser el caso, buscar ayuda con un profesional de la salud. Con imágenes de Claudia Guerrero, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala. Y la festividad del Día de Muertos aún no sucede, pero los tabasqueños ya están adquiriendo las tradicionales velas de cebo. Aquí le contamos la información. El Día de Muertos está cada vez más próximo y los tabasqueños ya están preparándose. De hecho, ante la creencia de que nuestros seres queridos nos visitan, no podían faltar las tradicionales velas de cebo, las cuales, se piensa, guían a los difuntos. Es tanta la demanda, que muchos se amontonan para adquirirlas, llevándoselas por mazos o hasta cajas. Se llevan de 100, 150, 200, ha alcanzado hasta 300, no más, sí. 300 másitos de cebo. ¿En todo el día? En todo el día. Doña Deyanira acostumbra a comprar una buena cantidad de velitas de cebo, pues no puede dejar pasar la ocasión para colocar su ancestral ofrenda y compartir con los suyos. Por el Día de Muertos, llevo varios paquetes porque le doy a mi familia, aunque sea dos paquetes para cada quien, mi mamá, mi hermana y así sucesivamente. Sin duda en nuestras raíces arden las flamas que, materializadas en velas de cebo, nos hacen sentir año con año que aquellos a quienes amamos aún están cerca. Con imágenes de Claudia Guerrero, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala. Vamos ahora con la información del ámbito universitario. El Centro de Desarrollo de las Artes continúa con la preparación del próximo Zompantli Universitario. Los preparativos del ya tradicional Zompantli Universitario en su edición 2022 ya iniciaron y de hecho el evento ya está en la puerta de la casa, pues se realizará el jueves 27 de este mes en punto de las 17 horas en la explanada del Centro de Desarrollo de las Artes. Como siempre, se contará con la puesta en escena de jóvenes actores, todos del taller de teatro de la UJAT, acompañados de exposiciones plásticas y fotográficas. Hacemos todo un programa, ejemplo, premiamos ya, tenemos como desde el 2019, premiamos a promotores culturales y artistas populares. En esta vez tenemos también otro tipo de premiación y tenemos el programa que es, bueno, poemas, música, leyendas y la obra de teatro que hacemos en este caso, se llama La Muerte. También se llevará a efecto la entrega de preseas y reconocimientos a la promotoría cultural y al arte popular, además de inaugurar la manta conmemorativa de la décima primera edición del Zompantli Universitario, aludiendo al cuadro del regreso de Desiderio Hernández Ochitiotzin. Con imágenes de Claudia Guerrero, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala. Realice la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos un recorrido con estudiantes de telebachillerato. Aquí todos los detalles. Un recorrido informativo fue lo que realizó la Comunidad Estudiantil de Telebachillerato Comunitario en las instalaciones de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos a través de la Dirección de Programas Estudiantiles de UJAT, a través de la interacción y el aprendizaje lúdico. Los estudiantes pudieron ser parte por un día de algunas áreas del conocimiento impartidas allí, en los laboratorios de acuacultura, ingeniería en alimentos e informática, luego de que el director del campus, Arturo Magaña Contreras, diera el banderazo de salida. Es importante mencionar que estos chicos que están visitando hoy la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos son alumnos de los telebachilleratos comunitarios, que son telebachilleratos que se encuentran en las zonas más alejadas del Estado. Entonces, esta labor que hace la universidad es también para acercar la educación superior a estas comunidades y que tengan una opción de formación y algo que les permita transformar su futuro a ellos. Además, también fueron partícipes de charlas cuyo tema central fue la administración, desde una perspectiva académica con la intención de introducirlos en la licenciatura de este ramo. Los participantes fueron alrededor de 38, todos procedentes del plantel número 10, ubicado en el poblado Guayacán de Tenosique, los cuales se mostraron entusiastas y con mucho interés por las áreas de desarrollo profesionales. Conocí carreras que, la verdad, anteriormente ni siquiera las consideraba para mi estudio, especialmente la de acuacultura. Era una carrera que anteriormente yo no la veía futura, pero creo que de ahora, de las carreras que estuvieron exponiendo, fue la que más me gustó. Bueno, pues para mí me pareció que estuvo bien que invitaran a los jóvenes de los bachilleratos para que conocieran más acerca de cómo está formada la institución, porque así tiene uno más conocimiento y va viendo más o menos qué es lo que más les interesa. Pues me pareció muy bonita porque, como te van explicando, las ingenierías que hay en esta institución, la que más me gustó fue la de alimento. Al final, un test de orientación vocacionales fue aplicado, con la intención de dotarlos de herramientas que les ayuden a optar por algún programa educativo de nuestra alma mater. Cabe recordar que estas visitas continuarán durante tres días más, recibiendo a más planteles de telebachillerato de toda la zona en Dan Ríos. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala. Es momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida volvemos con más información. La UJAT ofrece carreras con potencialidades y oportunidades. Los licenciados en Sociología son capaces de diseñar y evaluar políticas y programas de intervención en el contexto institucional y social con miras al mejoramiento de la calidad de vida desde una perspectiva crítica de la realidad social, a través de proyectos de investigación y comunitarios con impacto social. De igual forma, pueden desempeñarse en el desarrollo de programas culturales y proyectos sociales en el asesoramiento, capacitación y formación en instituciones públicas o privadas. Mayores informes en www.ucat.mx Dirección de Programas Estudiantiles Legado UJAT Estudio en la Duda, Acción en la Fe La UJAT te ofrece carreras con potencialidades y oportunidades. El licenciado en rehabilitación física será capaz de aplicar conocimientos anatómicos, fisiológicos y biomecánicos del cuerpo humano para desarrollar programas de intervención en rehabilitación física. Garantizar una atención eficiente e integral para disminuir las secuelas permanentes o temporales del paciente con discapacidad, proporcionar rehabilitación fisioterapéutica empleando los principios de la teoría física, mecánica y ergonómica para apoyar al paciente en la integración a su entorno social y mejorar su calidad de vida. El licenciado en rehabilitación física trabaja en clínicas de rehabilitación, hospitales, centros de salud y clubes deportivos, como fisioterapeuta en el tratamiento y prevención de diferentes tipos de lesiones musculares, neurológicas y articulares. Mayores informes en www.ujat.mx Dirección de Programas Estudiantiles Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del Centro de Comunicación Universitaria, convoca a jóvenes estudiantes interesados en desarrollar, conocer y promover la literatura local, nacional e internacional, a participar en la serie de radioteatros Agua Palabra, la letra en el espacio, que se transmitirá por la frecuencia de Radio UJAT a partir del próximo año. Envía un video en formato MP4 con una duración de 30 segundos, donde expongas tu interés por participar en este programa radiofónico al correo electrónico dirección.ccom.ujat.mx Los videos pueden ser enviados desde la publicación de la presente convocatoria hasta el día 30 de noviembre. ¡Participa! La lectura es para todos. Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe El Festival Internacional Cervantino cumple 50 años Y en TVUJAT podrás disfrutar de la presentación de la banda multicultural Paté de Fuá Identificada por fusionar músicas mexicanas, tango, jazz y muchos otros géneros Y quien nos presenta su espectáculo 15 años Con las canciones llenas de historias y personajes entrañables que seducen tantos jóvenes como a mayores El festival del arte y la cultura más importante del país totalmente en vivo Totalmente en vivo A través de TVUJAT Desde la explanada de la Alhóndiga de Granaditas Sábado 29 de octubre, 20 horas Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe Estamos de regreso en UJAT Noticias En más información universitaria Este martes la UJAT y el Ayuntamiento de Centro Inauguraron el Diplomado en Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia Para instaurar el Diplomado en Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia En las políticas públicas para su mayor protección El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio Y la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta Firmaron un convenio que impactará en la capacitación de los principales actores sociales De gobierno y líderes que influyen en las políticas públicas a favor de los menores Narváez Osorio indicó que en esta nueva época de la UJAT Se busca consolidar a una universidad transparente y eficiente Pero también que tenga un gran compromiso social Ustedes son la realidad de este país Ustedes son quienes deben de ser nuestro principal foco de atención Si queremos un país viable en cuatro y en ocho años Ustedes Porque señores políticos que nos acompañan Ella dijo algo Y ahí lo dijo así chiquito Pero quiero dimensionárselos Ellos Esta generación En cuatro años estará eligiendo presidente de la República Gobernador del Estado Congresos Esta generación en seis años En diez años Son los que estarán decidiendo Decidiendo quienes quieren que los gobierne La estudiante Valeria Estrada Peña Hizo un llamado a las autoridades A que los jóvenes sean tomados en cuenta En la conformación de políticas públicas Ya que son los niños y adolescentes El futuro Que caminarán los pasos de quienes van por delante Bien es dicho que somos la generación del futuro Somos quienes seguirán caminando por los demás en unos años Somos los que decidiremos a nuestras representantes Y confiaremos en ellos Somos los pasos que siguen a los de ustedes Por su parte la alcaldesa de Centro Yolanda Osuna Huerta Dijo que con la firma de este convenio Y la puesta en marcha del diplomado Se responde a la necesidad de trabajar En favor de la seguridad de los niños y adolescentes A menudo decimos que son ellos La esperanza de un mejor futuro Aunque a nosotros En el aquí y en el ahora Nos corresponde sentar las bases Para que verdaderamente puedan ser Estas generaciones Destinadas al cambio Narvaez Osorio señaló Que esta generación Está siendo bombardeada por la violencia Por lo que no se debe concebir Este actuar entre jóvenes Por eso la UJAT Asumió el compromiso Ser irresponsable de ser o tolerancia A la violencia al interior de la institución Con imágenes de Luis López Edición de Valdemar Moreno Armando Cortés UJAT Noticias El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Guillermo Narvaez Osorio Dijo que espera que el presupuesto Para el próximo año Incremente un poco más de 100 millones de pesos Señaló que lo otorgado para este año Fue de 2.550 millones de pesos Si tú me preguntas ¿Cuántos solicitaron? Nosotros solicitamos 2.780 millones ¿Cuántos nos van a autorizar? No lo sé Pero yo creo que Andaremos como en 2.650 La implementación del programa de becas A padrina un estudiante Que realiza el voluntariado universitario No tiene nada con fondos públicos Señaló el rector de la UJAT Guillermo Narvaez Osorio Dijo que este es recurso Que donaron los funcionarios Y trabajadores de la máxima casa de estudios Y particulares Estos serán principalmente Para que los estudiantes Se apoyen en los gastos De pasaje y alimentación Narvaez Osorio Refirió que además Se estarán haciendo Otras actividades Que permitan seguir Recaudando recursos Para estudiantes de la UJAT Que requieran el apoyo Estamos poniendo Estamos tomando a un joven Que cuesta 1.600 pesos Su comida y su alimento O su transporte Y lo estamos pagando Y lo vamos a hacer Durante un semestre La idea es que Puedan haber recursos Para el próximo semestre Y para irlo aumentando Por ejemplo Ahorita el voluntariado Está haciendo un evento El día 25 de noviembre Que es una cena baile Revolucionaria Y las utilidades Son para este programa Y así van a estar Haciendo eventos A propósito de este tema Este día inició De manera formal El programa institucional Apadrina a un estudiante Veamos los pormenores La presidenta Del voluntariado De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Aurestela Noverola Alcocer Entregó becas De transporte Y alimentación A 169 jóvenes De esta casa de estudios Que participan En el programa institucional Apadrina a un estudiante Noverola Alcocer Dijo que se inicia De manera formal Este programa Que nació Del análisis De la problemática Que presentan los jóvenes Para trasladarse A la universidad Por lo que Al consolidar esta beca Se brindará Una ayuda económica De 1.600 pesos Durante seis meses Misma que servirá Para incidir también En la reducción De la deserción escolar Los criterios de selección Tomaron como parámetro La situación económica De los jóvenes Entre ellos Algunas Les pedimos Que no recibieran Algunos apoyos Similares De otras instituciones Privadas O instancias Gubernamentales Y por supuesto Que fueran Estudiantes Vigentes Se trata De una iniciativa Que busca Apoyar a los alumnos Para que continúen Sus estudios Universitarios Y no tengan Que interrumpirlos Por falta de dinero La presidenta Del voluntariado Universitario Agradeció al personal Y funcionarios De la UJAT Quienes se sumaron A esta iniciativa Christopher Valencia La Nestosa Beneficiado de la División Académica De Educación y Artes Señaló que el programa Refleja el compromiso Que la UJAT Tiene con la comunidad Estudiantil Debemos ser alumnos Ejemplares De enaltecer Nuestras respectivas Divisiones académicas Y ayudar en las Actividades necesarias Sabemos que estamos Viviendo tiempos Difíciles Hay compañeros Que todos los días Viajan de sus Diferentes municipios Para recibir clases En las diferentes Divisiones académicas Que madrugan Todos los días Y que incansablemente Están presentes En sus clases Dando lo mejor De sí mismos Forjando su futuro Porque solo con esfuerzo Se alcanza el éxito A este arranque Del programa de becas Apadrina un estudiante Realizado en la División Académica De Ciencias Sociales Y Humanidades Asició el rector Guillermo Narváez Osorio La presidenta Del sistema Diftabasco Guadalupe Castro De Merino El presidente De la junta De gobierno Gildardo Lanestosa Baños Y el presidente Del consejo directivo Estudiante Universitario De Tabasco Joel David Domínguez García Con imágenes De Luis López Edición de Abner Villegas Armando Cortés UJAD Noticias Convocan A los agremiados Universitarios A legitimar Contrato Colectivo Del sindicato De profesores E investigadores En tiempos Complejos En lo económico Y lo social Es indispensable Contar con sindicatos Fuertes Que garanticen La buena marcha Institucional Así lo dio a conocer El rector De la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Guillermo Narváez Osorio En el marco De la conferencia En materia laboral Legitimación De contratos Colectivos De trabajo La recta final Impartida por el director De legitimación De contratos Colectivos Del Centro Federal De conciliación Y registro Laboral Con sede En la Ciudad De México José Amado Sosa Dueñas Acompañado Por el secretario General Del sindicato De profesores E investigadores De la UJAD Melchor Hernández Hernández El rector Aseguró Que se vive Una época De acuerdos Donde el diálogo Es reflexivo Con la premisa De velar Por el bienestar De la comunidad Universitaria Y en esos tiempos Tan complejos En lo económico Y en lo social Es indispensable Que se cuente Con sindicatos Fuertes Que garanticen La equidad Y la buena Marcha Institucional Pero vivimos En una era De acuerdos Como aquí se dijo De negociaciones Donde el consenso Es instrumento Clave Para entender Mejor el futuro Partiendo De un diálogo Reflexivo Y la premisa Constante De velar Siempre Por el bienestar De la colectividad Por ello es positivo Que el Espiojad Organice este tipo De eventos Como el que esta tarde Nos congrega Porque estoy seguro Lo hacen pensando En el bienestar De todos Quienes formamos Parte De dicho sindicato José Amado Sosa Dueñas Conferencista Invitado Convocó Al gremio Del Espiojad Participan En el proceso De legitimación El cual Representa Una oportunidad Única Histórica Para los sindicatos Sometan A consulta Su contrato Colectivo De trabajo Y que acudan A las urnas A votar Para respaldarlo O manifestar Su desacuerdo Informó Que el procedimiento De legitimación Es inédito En el sistema Jurídico Mexicano El cual Nace a partir De la reforma Laboral Que entró En vigor El primero De mayo De 2019 Y que establece Un plazo De cuatro años Para las organizaciones Sindicales Para que Legitimen Su contrato Colectivo 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 De trabajo Lo que Significa La recta Final Para que El primero De mayo De 2023 Es la fecha Límite Para realizarlo En la sede Del auditorio Del Centro Internacional De vinculación Y enseñanza El secretario General Del ESPIUJAD Melchor Hernández Hernández Recordó Que el Contrato Colectivo De trabajo Fue registrado Hace más De cuatro Décadas Ante la Autoridad Laboral Y a partir De entonces Se ha venido Conformando Y fortaleciendo Con la contribución De los agremiados Universitarios UJAT Noticias Sesionó El Consejo Regional Sur-Sureste De Anuyes En la UJAT Aquí la nota Este martes Sesionó En la sala De juntas De rectoría De la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco El Consejo Regional Sur-Sureste De la Asociación Nacional De Universidades E Instituciones De Educación Superior De la República Mexicana AC En esta sesión Ordinaria Participaron El secretario General Ejecutivo De Anuyes Jaime Valls Esponda El presidente Del Consejo Regional Sur-Sureste Carlos Natarén Andayapa Y el rector De la UJAT Guillermo Narváez Osorio Presentaron El informe De actividades 2022 Y el informe Financiero La oferta educativa En materia de género Cultura de paz Y justicia Del centro De documentación Investigación Y prospectiva Para la seguridad Justicia Y paz De la Anuyes Así como La oferta De cursos virtuales Anuyes Fese Santander Universidades 2022-2023 De igual manera Se presentó El libro La educación Superior Inclusiva Una perspectiva De la región Sur-sureste UJAT Noticias Con el objetivo De desarrollar Acciones de interés Y fomentar La lectura Entre la comunidad Universitaria Se realizó La conferencia A qué nos referimos Cuando hablamos De formar lectores Impartida por la maestra María Elvira Charria Villegas En el marco De la colaboración Entre la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Y la Asociación Civil Querer Leer Durante su presentación En el aula magna De la División Académica De Educación y Artes La también Fonoaudióloga Compartió con los asistentes La importancia De crear políticas Educativas Que favorezcan La creación De programas Formativos A maestros Y nuevos lectores Contribuyendo De esta manera En sus procesos Creativos Y de aprendizaje Pasamos a información Nacional Aprueban en comisiones Del Senado Leyes de derechos Y de ingresos Para el 2023 Vamos a ver la nota Las comisiones De Hacienda Y Crédito Público Y la de Estudios Legislativos Segunda Del Senado De la República Aprobaron La Ley Federal De Derechos Y la Ley de Ingresos De la Federación 2023 Por lo que ahora Se discutirá En sesión Del Pleno De este martes Al exponer El paquete económico Para el ejercicio Fiscal 2023 El subsecretario De Hacienda Gabriel Llorio Indicó que se da Certidumbre a los empresarios Inversionistas Y a la población Asimismo El subsecretario Explicó que la economía Del país Tendrá un crecimiento Mayor a 2.2% Y aseguró Que ante la inflación El paquete presupuestal Garantiza los apoyos A la población También indicó Que el paquete 2023 Da certidumbre A las familias mexicanas Y a las empresas Mexicanas Que se continuará Controlando el precio De la gasolina Para que este No suba Más allá De la inflación UJAT Noticias Recuerde que usted Puede seguir Esta transmisión En vivo A través de internet En www.ujat.tv Puede estar en contacto Con nosotros Por medio de nuestras Redes sociales En Facebook Nos encuentra Como TVUJAT Es momento De hacer una breve pausa Quédese con nosotros Enseguida volvemos Con más información La UJAT Te ofrece carreras Con potencialidades Y oportunidades El licenciado En atención Prehospitalaria Y desastres Utiliza correctamente Equipos Instrumentos Y herramientas Básicas Para la correcta Atención Del usuario En estado crítico Elabora planes Y programas De atención A la población Vulnerable O en situaciones De riesgo Afronta con capacidad Y destreza Situaciones de peligro Y retos En escenarios Difíciles Aplica los principios De la comunidad Civil A través de los Procesos de prevención Respuesta Y recuperación De las comunidades Ante emergencias Mayores de desastres La industria petrolera El sector público Y privado Es el campo laboral De los profesionales En la atención Prehospitalaria Y desastres También se emplean En el sistema De protección civil Nacional Estatal Y municipal En el centro nacional De prevención De desastres Y en sedes Hospitalarias De la región Y el país Mayores informes En www.ujat.mx Dirección De programas estudiantiles Legado UJAT Estudio en la duda Acción en la fe La UJAT ofrece Carreras con potencialidades Y oportunidades El ingeniero petroquímico Es un profesionista De la química orgánica Orientada a la industria De la transformación De hidrocarburos Y sus derivados Capaz De aplicar Y desarrollar métodos Para un eficiente Control De la producción Para mejorar Procesos De refinación Y petroquímicos Participa En el diseño Y operación De plantas petroquímicas Optimizando Los recursos Materiales Humanos Y energéticos Es generador E innovador De nuevos productos Derivados del petróleo Mayores informes En www.ujat.mx Dirección De programas estudiantiles Legado UJAT Estudio en la duda Acción en la fe Inclatación de pupilas Pérdida del habla Dolor de piernas Sudoración intensa Exaltación Risa contagiosa Así que ¿Y si hoy mejor Te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo Y no te destruye Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Gracias por continuar Con nosotros En UJAT Noticias Le invito a escuchar La opinión docente Por parte de la profesora Investigadora Claudia Magaña Me da gusto saludarles Una parte esencial Del trabajo Sobre el desarrollo Consiste en movilizar A la opinión pública Tanto en los países En desarrollo Como en los desarrollados Esto en favor De los objetivos Y políticas Establecidos De acuerdo a la Organización De las Naciones Unidas Los gobiernos De los países Más avanzados Deben proseguir E intensificar Sus esfuerzos Para que la opinión Pública Comprenda mejor La naturaleza Interdependiente De los esfuerzos En pro del desarrollo Y la necesidad De ayudar A los países En desarrollo A acelerar Su progreso Económico Y su progreso Social Del mismo modo Los gobiernos De los países En desarrollo Deben seguir Trabajando Con la población Sobre los beneficios Y sacrificios Que conlleva La consecución De los objetivos De desarrollo Y la importancia De su participación Movilizar A la opinión Pública Incumbe Principalmente A los organismos Nacionales Los gobiernos Pueden considerar La creación De nuevos organismos Nacionales O el refuerzo De los ya existentes Destinados A esta Movilización Y como medida A largo plazo Orientar más Hacia el desarrollo En la educación Teniendo en cuenta La influencia Que pueden tener Los dirigentes Es indispensable La formulación De objetivos Concretos Por parte De las autoridades Competentes El papel De las organizaciones Del sistema De la ONU Ha sido El de proporcionar A los distintos Medios De información Nacionales Datos Básicos Adecuados Que puedan usar Como fundamento E inspiración Para su labor En cuanto A los antecedentes Podemos decir Que en el año De 1972 La Asamblea General Estableció El Día Mundial De Información Sobre el Desarrollo Para llamar La atención Del mundo Sobre los problemas Del desarrollo Y la necesidad De reforzar La cooperación Internacional Para resolverlos La Asamblea Decidió Que la fecha Del día Coincidiera Con el Día De las Naciones Unidas El 24 De octubre Que es también La fecha En que se aprobó En 1970 La estrategia Internacional De desarrollo Para el segundo Decenio De las Naciones Unidas Con respecto A este tema Tan importante Precisamente El desarrollo Hay temas Interesantes Como la brecha Digital Que en otro Momento Con mucho gusto Estaremos abordando Gracias Hasta la próxima cápsula Saludo con mucho gusto A mi compañera Estefany Pérez Quien nos tiene Lo último En ciencia Y tecnología Hola Gaby Gracias Hoy quiero iniciar Mostrándoles El calamar fresa Les platico Que esta criatura Del océano Es una especie De molusco Que presenta Una característica Morfológica Muy curiosa Porque sus ojos Son perturbadoramente Diferentes En tamaño Y estructura Uno de sus ojos Es muy grande Saltón Y que está destinado A vigilar su entorno Además cuenta Con otro ojo Diminuto Más abajo Los avistamientos De estos calamares De fresa O calamares Viscos Son muy raros Y aparentemente Disfrutan de pasar Más tiempo En zonas Muy profundas De su hábitat Pero ¿Sabe por qué Le llaman calamar fresa? Bueno El nombre Se debe A que este Cefalópodo Presenta manchas Oscuras En todo su cuerpo Que parecen Pequeñas semillas De esta fruta Los puntitos De su cuerpo Son en realidad Fotóforos U órganos Que producen luz A través de una Reacción química O de bacterias Simbióticas Que brillan Intensamente Es una de sus Herramientas Para adaptarse A la luz Del entorno Como una forma De camuflaje Impresionante ¿No? Bueno Vamos a cambiar Ahora de tema Como bien sabemos Whatsapp Es una de las Aplicaciones Más utilizadas En todo el mundo Ya que nos permite Comunicarnos Rápidamente Pero ¿Qué cree? Así como en todo Hay que ser muy cuidadosos Porque existe Un virus Diseñado Para robar Nuestra información Por medio De esta aplicación Vea usted Actualmente No solo hay virus Que pueden entrar A las computadoras Por medio De alguna página Maliciosa En internet Sino que también Hay aplicaciones Que al descargarlas Pueden afectar Nuestros dispositivos Móviles E incluso Tener acceso A información Bancaria Esto podría suceder Por medio De Whatsapp Whatsapp Es una de las Aplicaciones Más utilizadas En el mundo Ya que nos permite Comunicarnos Rápidamente Algo que saben Los hackers Y por eso Utilizan la aplicación Para que los usuarios Caigan en trampas Y así Descarguen un virus A sus dispositivos Móviles De acuerdo a la empresa De antivirus Kapersky Por medio de la publicidad En aplicaciones Como SnapTube Se informó Sobre YoWhatsapp O también Conocida como Yowa Lo cual Se vende Como una nueva Versión De Whatsapp Con mejores opciones De privacidad Y hasta Transferir archivos De 700 megabytes Sin embargo Todo era una trampa Ya que quienes La descargaban De inmediato También Adquirían El virus Triada La empresa Informó Que YoWhan No se encontraba En la Play Store Sino que se instala De manera externa Algo con lo que Hay que tener Sumo cuidado Ya que al descargar Aplicaciones Que no se encuentran En las tiendas Oficiales Estas Podrían tener Virus Además de colocar Un anuncio O registrarte A aplicaciones De pago El virus Triada Le permite A los intrusos Robar tus claves De importantes App Como las bancarias Y así Robar tu dinero Espero que le hayan gustado Las actualizaciones Más sobresalientes De hoy En ciencia Y tecnología Gaby Volvemos contigo Muchas gracias Estefani Por las actualizaciones Vamos a conocer Los temas Más trascendentes Abordados Este día En conferencia Matutina Desde Palacio Nacional El jefe del ejecutivo Descartó Desde Palacio Que un militar Vaya a ser Presidente De la república Nuestro ejército No tiene Esas aspiraciones De poder Nuestro ejército No pertenece A la oligarquía No Se deja Dominar por los grupos De poder Económico O de poder Político No Los militares Están Dedicados A sus Tareas A sus Misiones Nosotros Tenemos Un ejército Muy Leal A las Instituciones Con desdén El presidente Minimizó El hackeo Que sufrió El ejército Mexicano Esto es La guacamaya Imagínense Lo que costó Y para qué sirvió No Para Que hicieran El ridículo No funciona Esto Pero además Es hasta Ofensivo Y fue Un escándalo Un bombazo Casi Venía el fin Del mundo De las Intoxicaciones De alumnos De secundaria En dos estados De la república El primer El primer mandatario También abordó El tema Vamos a esperar Pero si Quiero aprovechar Para que No Haya Psicosis Porque Estoy seguro De que No va a pasar Nada Grave A los muchachos Pero si me Preocupa Que vaya a haber Un acto Precipitado De castigo Para UJAT Noticias Gilberto Quesada Hasta este Martes Se han registrado Y completado Su proceso Inicial Un total De 597 Personas Interesadas En el Programa Para Contratación De Médicos Extranjeros Informó El director Del Instituto Mexicano Del Seguro Social De Este Total El Funcionario Precisó Que Hay 223 Especialistas Mexicanos Que También Aplicaron Para Trabajar En la Institución Cabe Destacar Que El objetivo Es que Comunidades Alejadas Cuenten Con Médicos Especializados A fin De Garantizar La Salud De Los Pobladores Les Recordamos Nuevamente Que Puedes Seguir Esta Transmisión A Través De www. UJAT .tv Saludamos A Quienes Nos Escuchan Desde El 107.3 FM Radio UJAT Voz Universitaria Además Comentarle Que Puede Estar En Contacto Con Nosotros A Través De Nuestras Redes Sociales En Facebook Nos Encuentra Como TV UJAT Utilice El Hashtag UJAT Noticias TV Hacemos Una Pausa En Breve Regresamos La UJAT Te Ofrece Carreras Con Potencialidades Y Oportunidades El Licenciado En Genómica Es Un Profesionista Capaz De Desarrollar Y Aplicar Métodos Genómicos Y Biotecnológicos En El Desarrollo Y Diseño De Fármacos Y Vacunas Mejoramiento Genético Y Diagnóstico De Las Enfermedades Contribuye El Cuidado Del Medio Ambiente Colabora En La Producción De Alimentos Funcionales Además Integra A Grupos De Mx Dirección De Programas Estudiantiles Legado Ujad Estudio Una Duda Acción En La Fe De Ujad Te invita A disfrutar Del Concierto Girando 2022 Capital Musical Del Sudeste Mexicano Con La Participación De Zurada Rubio Ceguera Y TNK 12 Señor Pecado Y La Cruda Dominguera Disfruta Del Showcase Del Honora Girando 2022 Desde El Espacio Escénico Fuchimán Del Glorioso Instituto Juárez Estreno Sábado 29 De Octubre 18 Horas Legado Ujad Estudio En La Duda Acción En La Fe La Ujad Te Ofrece Carreras Con Potencialidades Y Oportunidades El Ingeniero En Nanotecnología Será Un Profesional Con Un Profundo Conocimiento De La Estructura De La Materia En Su Escala Y Biológico Con Una Comprensión Integral De Las Interacciones Correlaciones Y Fenómenos Que La Materia Presenta A Esta Escala Aportando Soluciones Sustentables Con Responsabilidad Social A Través De La Vinculación De La Ciencia Y La Tecnología El Ingeniero En Nanotecnología Se Desempeña En Microelectrónica Optoelectrónica Agricultura Medicina Industrias Farmacéuticas O De Cosméticos En Industria Textil Química Del Cemento Así Como En La Biotecnología Almacenamiento De Información Combustibles Alternos Y Fuentes Limpias De Energía Mayores Informes En www.ujat.mx Dirección De Programas Estudiantiles Legado UJAT Estudio En La Duda Acción En La Fe La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco En Coordinación Con El Voluntariado UJAT Y El Consejo Directivo Estudiantil Universitario De Tabasco Te Invitan A La Cena Baile De Trajes Regionales El Próximo 25 De Noviembre A Las 20 Horas En El Centro De Convenciones Tabasco 2000 A Beneficio Del Programa De Becas Apadrina A Un Estudiante Habrá Premios A Las Mejores Vestimentas Informes Y Ventas De Boletos En La Tienda De Voluntariado Suvenir Ubicada En La Zona De La Cultura O Al Teléfono 9933 58 15 00 Extensión 6009 Costo 1250 Pesos Legado UJAD Estudio En La Duda Acción En La Fe Gracias por continuar con nosotros en UJAD Noticias A continuación vamos a la sección de Cultura Hola buenas noches es un placer estar con ustedes como estudiante universitaria le doy la bienvenida a nuestra sección invitándola a conocer interesante información acerca del mundo de la cultura comencemos con nuestra efeméride de hoy el 25 de octubre de 1925 nace en frontera Tabasco México Daniel Ponce Montuy muralista y pintor considerado uno de los artistas más destacados de México en Tabasco cristalizó 22 murales uno conformado por tres secciones de título la lucha por la integración de la unidad nacional y la supervivencia de nuestro universo realizado en el 2002 el cual está ubicado en el vestíbulo de la biblioteca central Manuel Batlet Bautista en la zona de la cultura de la universidad Juárez autónoma de Tabasco le informamos que la universidad Juárez autónoma de Tabasco a través de la división académica de ingeniería y arquitectura convoca estudiantes de dicha división a participar en el concurso de catrines y catrinas de ahí a 2022 para más información consulta las bases en facebook división académica de ingeniería y arquitectura en más de nuestra institución la UJAD a través de la división académica multidisciplinaria de comalcalco les invito a participar en la convocatoria del cuarto concurso de calaveritas danse 2022 la cita es el día 9 de noviembre en dicha división académica si desean participar tienen hasta el día 28 de octubre a las 13 horas para enviar la calaverita literaria al correo que se muestra indicando su nombre completo licenciatura matrícula y cargo actual en cultura local el gobierno del estado de tabasco a través del consejo de ciencia y tecnología del estado de tabasco le invita a la presentación de la revista que tiene por título diálogos en su edición número 66 se llevará a cabo este 26 de octubre a las 18 horas en el instituto Juárez con dirección en avenida 27 de febrero número 640 colonia centro villhermosa tabasco siga la transmisión a través del facebook live cc ted le informo ahora que el gobierno de méxico les invita a ser parte del 27 aniversario del programa nacional salas de lectura el gobierno de méxico a través de la secretaría de cultura en colaboración con el fondo de cultura económica y educal les invita a ser parte del 27 aniversario del programa nacional salas de lectura el cual se efectuará el miércoles 26 de octubre dirigido por Sofía Trejo Orozco coordinadora general del programa nacional salas de lectura las actividades comenzarán a partir de las 16 horas donde se llevarán a cabo charlas de mediadores de gran trayectoria UJAT Cultura es momento invito a conocer la obra Miradas que se parten como espejo autoría de Pedro Luis Hernández Gil Miradas que se parten como espejo es una obra literaria compuesta por dos cuentos del autor Pedro Luis Hernández Gil ganador del premio universitario de cuento Teutilia Correa de Cárter en el 2009 los cuentos son Asuntos del agua y Miradas que se parten como espejos la primera obra habla de una realidad del pueblo tabasqueño las inundaciones narrando con crudeza la historia de tres hermanos atrapados en la inundación de Gaviota Sur el segundo nos narra la historia de un hombre Mr. Nice quien busca desesperadamente el papel de un número de teléfono de una invitada conforme pasa la narración nos damos cuenta que vive en un lugar lleno de basura y en desorden encerrado en su realidad discute con el mismo y se miente a él mismo UJAT cultura la obra miradas que se parten como espejo es parte del fondo editorial universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional conozca interesante información en nuestras cuentas oficiales en redes sociales como cultura UJAT soy Emily Velásquez y le recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario gracias volvemos al otro lado del estudio ahora la información de los deportes con Miguel Ángel Santiago muchas gracias Gaby en el marco de lo que serán los festejos del 64 aniversario de la universidad juárez autónoma de tabasco el centro de fomento al deporte le invita a celebrar con el segundo paseo recreativo ciclista UJAT 2022 en el marco de lo que serán los festejos del 63 aniversario de la universidad juárez autónoma de tabasco el centro de fomento al deporte invita a celebrar con el segundo paseo recreativo ciclista UJAT 2022 a realizarse el domingo 27 de noviembre con salida a las 7 horas desde la división académica de ciencias sociales y humanidades ubicada en avenida paseo usuma cinta sin número ranchería gonzález primera sección boulevard bicentenario los requisitos indispensables para la rodada son llevar casco bicicleta en buen estado hidratación y niños mayores de 12 años deberán asistir acompañados de un adulto podrán realizar su registro en https 2 puntos diagonal diagonal rec eventos punto ujat punto mx diagonal paseo ciclista la Secretaría de la defensa nacional invita a la población tabasqueña que se celebrará el domingo 30 de octubre en Villahermosa la Secretaría de la defensa nacional invita a la población tabasqueña a participar en la primera carrera atlética deportiva que se celebrará el domingo 30 de octubre en la capital tabasqueña las fuerzas armadas detallaron que el recorrido será de 5 kilómetros pero también habrá una caminata recreativa familiar de tres kilómetros siendo la salida y meta las instalaciones de la 30 zona militar en la avenida usumacinta a partir de las 7 de la mañana las inscripciones son totalmente gratuitas en el 37 batallón de infantería ubicado en la avenida 27 de febrero frente al monumento al deportista en la colonia ataza de serra en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche habrá medallas para los primeros 300 corredores que crucen la meta y habrá kits para las primeras 200 personas que se inscriban asimismo premiará con un trofeo y reconocimiento a los primeros lugares de las categorías libre máster y veteranos en rama varonil y femenil le invito a parte de lo que fue la rutina que presentó el patinador mexicano dono bancarrillo en la gala de exhibición del skate américa 2022 en la cual honró parte de nuestra cultura como lo es la lucha libre el patinador mexicano dono bancarrillo se ha convertido en uno de los deportistas más reconocidos por el público gracias a sus rutinas de patinaje artístico en las cuales buscan montar parte de la cultura del país y así lo hizo una vez más en el isu grand prix of figure skating sky america el cual se celebró en boston massachusetts en estados unidos durante su participación en el evento dono van no dejó pasar la oportunidad de mostrar parte de la cultura mexicana y durante la gala de exhibición realizó una rutina llamada los luchadores mix misma en la que utilizó la famosa canción los luchadores de la sonora santanera además lució un traje llamativo y una máscara con la que entró a la pista quitándosela después para presentar su número en la competencia dono bancarrillo terminó en el lugar 12 tras sumar un total de 188 puntos 28 puntos les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria en facebook como centro de fomento al deporte ujata en instagram como guión bajo cefode y en twitter como arroba cefode ujata así con lo mejor de los deportes gaby regreso contigo muchas gracias mike le invito a conocer las noticias internacionales un sismo de 6 coma grados de magnitud se produjo en el noroeste de luzón en el norte de filipinas a las 22 59 horas de este martes por la noche el sismo se produjo a 16 kilómetros de profundidad en la región montañosa poco poblada del extremo norte de luzón a unos 75 kilómetros al sureste de la ciudad de Luang según el servicio geológico de estados unidos no hay amenaza de tsunami ya que el epicentro está en la tierra según los modelos del USGS unas 100 mil personas sintieron sacudidas de fuertes a muy fuertes que podrían haber provocado algunos daños localizados pero en general los modelos del USGS muestran una baja probabilidad de víctimas o daños significativos a causa de este terremoto alrededor de 200 mil clientes en Texas están sin electricidad esto derivado del clima severo y un posible tornado que se mueve a través de la región según los datos más recientes de power otech.com se acaba de informar de un posible tornado de unos 5 kilómetros al sur de Jarrell dijeron los servicios de emergencia del condado de Williamson en una publicación durante la noche Jarrell es una pequeña ciudad en el condado de Williamson Texas y está a unos 65 kilómetros de Austin en este sentido se pronosticaron ráfagas de viento dañinas para parte de Texas el lunes por la noche con potencial para hacer tornados aislados sobre este frente de Texas y los estados vecinos el riesgo de tormenta severa se desplaza hacia el este este martes cubriendo la mayor parte de este de Louisiana y Arkansas Al menos cuatro palestinos fueron asesinados en la ciudad vieja de Nablus en la ribera occidental luego de una operación militar israelí según el ministerio de salud de palestina una quinta persona murió en Nabi Saleh en el norte de Ramalaj esto por fuego real israelí según el ministerio cuando los manifestantes palestinos salieron a las calles en respuesta a la operación militar en Naplusa otros 21 palestinos han resultado heridos de los cuales cuatro están en estado de gravedad agregó el ministerio de salud palestino una declaración conjunta de las fuerzas de seguridad israelíes la agencia de seguridad de israel y la policía israelí dice que se realizó una redada en un escondite de la ciudad vieja de Nablus que estaba siendo utilizada como cuartel general y sitio de fabricación de explosivos por agentes del grupo terrorista Lions Den a esto se le atribuye dicho ataque con esta información nos despedimos por el día de hoy agradecemos su preferencia soy Gabriela Pérez y lo invito a que se quede en la programación de radio y TVU hat TVU hat trascender en el conocimiento la división académica de ciencias y tecnologías de la información te ofrece carreras con gran potencial de éxito en el mercado de trabajo el ingeniero en sistemas computacionales es un profesionista que analiza diseña construye implementa implanta e innova sistemas de software para múltiples plataformas soluciona problemas relacionados con el entorno de forma tecnológica aplicando modelos que contribuyen al uso eficiente de los recursos y al cumplimiento de los objetivos genera ideas para emprender oportunidades de negocios por medio de tecnologías emergentes y ofrece soluciones integrales e innovadoras a la problemática con un enfoque global mayores informes en www.ujat.mx diagonal the city dirección de programas estudiantil legado ujat estudio en la duda acción en la fe si observas una falta a el respeto de los derechos humanos al interés superior de la niñez de discriminación o a la igualdad de género en el contenido de nuestros programas descarga e imprime el formato en www.ujat.tv diagonal defensoría punto html llena el formato digitaliza y envía al correo defensoría tv arroba ujat.mx el defensor de las audiencias recibirá tu queja y en un plazo no mayor a 20 días hábiles se publicará